¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el Sistema Corel. En este nuevo video vamos a charlar acerca de los roles que hoy nos está ofreciendo Star Citizen, junto con las naves dedicadas, y no tanto para cada rol. Así que quédense, disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra. Para empezar podemos decir que los roles que hoy podríamos desempeñar en Star Citizen son los de combate, comercio y transporte, exploración, el rol industrial, ejecutar un rol basado en tareas de apoyo o de servicios, roles de competencia, o incluso ejercer algún rol con naves de tipo multiuso. Para comenzar podemos hablar del rol de combate. Estas naves están hechas para aquellos pilotos que no suelen huir de una batalla. Dichas naves abarcan una amplia gama de roles y estilos de juego, desde volar un caza como una Gladius, que posee un solo asiento, hasta manejar una torreta de un bombardero del estilo Retaliator, que posee una tripulación múltiple. No hay dos naves que ofrezcan la misma experiencia de combate en Star Citizen. Esta amplia gama de naves de combate nos permitirá enfrentar a nuestros enemigos bajo los términos que nosotros mismos querramos. Estas naves de combate las podríamos dividir en tres categorías, los cazas de combate, los cazas livianos de combate y los bombarderos. Por ejemplo, en los cazas de combate podríamos encontrar al Sabre de la constructora Aegis, o el Super Hornet de Anvil Aerospace, o la Buchaner de la constructora Trey. Cuando nos referimos a los cazas livianos de combate podemos citar por ejemplo a la Gladius de Aegis, al Anvil Arrow y al Avenger Titan renegado. En cuanto a los bombarderos, podemos nombrar a la Retaliator de la constructora Aegis, o también de la misma constructora a la Eclipse. La diferencia entre estos dos bombarderos es que la Retaliator es una nave multitripulada, y la Eclipse es para un solo piloto. Excluimos de esta categoría al Hércules, dado que a pesar de su poderío como bombardero, no tenemos estadísticas reales ya que no se encuentra fly ready, o sea en estado volable, y esto lo podremos ver en un futuro próximo. Además, notarán que no hemos nombrado tampoco al Vanguard Warden como caza pesado, o al Vanguard Harbinger como bombardero, ya que debido al reward que están recibiendo, o sea el retrabajo sobre su casco, preferimos esperar para categorizarlo, porque como sabemos ambos crecerán de tamaño entre otros cambios que van a recibir. Para seguir, podemos hablar del rol de comercio y transporte. Las naves de transporte son aquellas que llevan una carga preciosa e importante a través del universo, y son el alma del comercio interestelar de las que todos requerirán. Para aquellos que estén dispuestos a manejar los riesgos lógicos y propios de este rol, serán naves ideales para ganar dinero. Estas naves no solo se especializan en manejar carga, sino también pasajeros o datos, y podremos utilizarlas, ya sea para trabajos dentro de la ley o fuera de esta, en caso que ocupemos un rol pirata. Para citar algunas de estas naves de transporte, y como una especie de ranking si se quiere, podemos citar en primer lugar sin dudas a la Caterpillar de Drake Interplanetary. La Caterpillar nos ofrecerá una completa versatilidad y una capacidad de carga increíble, pero obtendrá a la contra que requerirá mucho dinero para poder llenarla y una escolta para protegerla. En segundo lugar, podríamos nombrar a la Freelancer Max. Su capacidad, su versatilidad también y tecnología, hace que sea casi la opción ideal para el transporte. Por último, podemos hablar de una nave todoterreno, y hablamos de la Kulad Black. Esta nave de Drake, simple, económica, confiable, maniobrable, nos ofrece todo lo que un transportista puede tener a mano. En cuanto al transporte de pasajeros, podemos nombrar a la Origin 600i, o la Genesis Starliner de Crusader Industries, o la Constellation Phoenix de RCI. Tres opciones que harán que los pasajeros viajen cómodos, seguros y puedan disfrutar de cada viaje en el verso. En cuanto al transporte de información, aquí podríamos citar a la Herald de la constructora Drake, y sin dudas la estrella en esta sección, será la Mercury. Aunque todavía no tenemos muchos datos estadísticos de la Mercury, sabemos que es una nave muy esperada por el público de Star Citizen. Siguiendo con el transporte, debemos excluir a la serie Hull, la Constellation Taurus e incluso la Hercule C2. Dado que a pesar de su capacidad, multitripulación y otros beneficios, aún no se encuentra en estado volable dentro del verso. Pero sin dudas, la serie Hull en sus versiones E y D, serán las estrellas dentro de este rol. Para seguir, hablaremos del rol de exploración. Este rol nos llevará a aventurarnos de manera audaz en lugares desconocidos e inhóspitos a bordo de una nave de exploración. Si eres un piloto con espíritu aventurero, sin dudas, estas son las naves que te permitirán ir donde pocos se atreven a llegar. Ya sea que estés buscando nuevas vistas en las vastas extensiones del espacio, o viajando por la superficie de lunas inexploradas esperando por ser descubiertas. Si eres un piloto solitario o juegas con un compañero, podemos citar tres naves en este rol de exploración. Para empezar, podemos citar a Lanville Terrapin. En esta selección, el segundo lugar se lo lleva la Freelancer Durr de la constructora Mix. Y en tercer lugar, hemos elegido a una nave que recientemente ha visto a la luz, y nos referimos a la Relianzen. En cambio, si eres de los que te gustan las naves multitripuladas, jugar con varios compañeros, aquí el premio, sin lugar a dudas, lo llevará una nave próxima a salir. Hablamos de la Carrack, aunque no tenemos aún estadísticas, está apuntada a ser la nave multitripulada construida por y para explorar el vasto y complejo universo. En segundo lugar, y es una de mis preferidas, debo reconocerlo, podemos citar a la Constellation Aquila. En tercer lugar, la 600i en su versión Explorer. Si te gusta explorar y lo quieres hacer con estilo, con una cabina que te ofrezca una visión que te haga disfrutar los viajes de exploración que realices, sin dudas, la 600i será tu nave. Pasando al rol industrial, sabemos que los recursos suelen abundar en todo el universo, pero la mayoría de las naves no tienen las herramientas necesarias para aprovecharlos. Las naves de tipo industriales están altamente especializadas para realizar tareas que otras no pueden. Por ejemplo, las naves mineras traen recursos crudos, mientras que las naves de salvamento o salvage recuperan partes y materiales valiosos de aquellas naves que hayan sufrido desgracias alrededor del universo. Por su parte, las naves científicas estudiarán el cosmos, una tarea más que compleja e interesante sin lugar a dudas. Y por último, están las naves agrícolas. Estas cultivarán cosechas, aunque claro, poco sabemos acerca de ellas aún. Como vemos, todas ellas nos ofrecen una gama de oportunidades únicas para los que queramos hacer algo más que luchar, comerciar o explorar. Aquí no haremos un ranking como hicimos anteriormente, dado que los roles son varios, pero podremos citar algunas naves. En primer lugar, y refiriéndonos al salvage, vamos a hablar de la reclaimer de la constructora Aegis. Este será el monstruo que todo lo devore, una verdadera obra de arte. En cuanto a la minería, nos podemos referir a la Orion. Esta será un gigante de más de 150 metros, destinado a la tarea de minado y procesamiento de minerales. Siguiendo con la minería, podemos referirnos a la Mix Prospector. Esta nave, de tipo personal, nos servirá para comenzar a despuntar el vicio de dicho rol. Y si hablamos de la ciencia, ¿cómo no referirnos al Endeavor? Que a pesar de tener pocos datos estadísticos sobre su funcionamiento, aunque Aegis nos ha dicho su idea sobre la misma, sabemos que será casi 100% dedicada a la ciencia y tendrá una modularidad increíble. En cuanto al rol de lo que podríamos llamar naves de apoyo, sabemos que estas brindan asistencia a los necesitados. Las naves médicas brindarán ayuda a los heridos. Las naves de reabastecimiento de combustible mantendrán a las otras naves en marcha. Las dedicadas a la reparación repararán los daños. Y las naves de noticias capturarán los eventos por el bien de la historia. Estas naves serán esenciales para una flota bien redondeada o para aquellos que quieran usar sus servicios para ganar créditos ayudando al prójimo. Aquí, tampoco podremos hacer esa especie de ranking dado que un rol de apoyo no tiene que ver con el otro. Pero si te contaremos, por ejemplo, que para el rol de combustible, encontraremos la Starfarer de Mix o la Vulcan. Para el rol de reparación, tendremos la Anvil Crucible. Para tareas de tipo médicas, encontraremos a la Apollo de RCI o la Cutlass Red. Tener en cuenta que su rework o su retrabajo está programado para este año 2019, así que a fin de año seguro la tendremos con nosotros. En cuanto al remolque, encontraremos al recientemente puesto a la venta y mostrado a la comunidad. Nos referimos al largo SRB. Y por último, en cuanto al rol de noticias, y el que más incertidumbre genera quizás en aquellos que le guste este tipo de rol, nos vamos a referir a la Relian Mako. Nave que recientemente ha visto la luz del verso y ha deslumbrado a propios y ajenos. Pasando al rol de competición, podemos decir que estas naves están diseñadas para aquellos que necesitan y viven por el vértigo de la velocidad. Estas naves rápidas, ágiles y vertiginosas están hechas para atravesar un espacio reducido en un momento y seguir hacia la línea de meta al siguiente. Ya sea que los pilotos estén buscando ganar la conocida y galardonada Copa Murray, o escapar de una situación difícil o simplemente desafiar la fuerza G al extremo. Sin dudas estas son las naves para esa clase de pilotos. Aquí podemos encontrar a la Origin M50, a la Razor de la constructora MIX, a la Origin 350R, o la Mustang Gamma y Omega de la constructora Consolidated Outland. No podemos dejar de lado los vehículos terrestres. Si tenemos en cuenta el tamaño de las lunas o peor aún de los planetas, nos daremos cuenta que un vehículo será esencial para cubrir todo ese terreno. En Star Citizen hay y habrá diferentes clases de vehículos de exploración que pueden y podrán manejar terrenos accidentados. Otros estarán diseñados para el combate, otros para carreras y mucho más. Aquí podremos citar a Lursa de RCI. Este es un vehículo armado en el cual podremos llevar a colegas y compañeros invitándolos a explorar lugares desconocidos o utilizándolo como vehículo de asalto. En segundo lugar, podemos traer a colación la serie Ciclón de Thumbryl. Esta gama de vehículos están equipadas para diferentes roles. Un vehículo muy versátil, potente, ágil y que resistirá todo tipo de terreno. Y si nos referimos a Thumbryl, podemos citar al Nova. Este tanque, aunque aún no poseemos estadísticas de él, será un arma de temer en tierra y ofrecerá poder de fuego para defensas y asaltos de bases amigas o enemigas. ¿Por qué no citar a la Apoanox? Esta es una moto diseñada para carreras, pero puede sernos útil para explorar lugares peligrosos de donde debamos huir de manera rápida y furtiva. Y por último, en esta categoría, cómo olvidarnos de la Dragonfly. Esta es una moto armada que puede albergar a dos pasajeros. Sin dudas, siempre querremos tener una en nuestra flota para llevarla a nuestra nave donde sea que vayamos. Por último, llegamos al rol de las naves multiuso. Algunas naves son versátiles y desafían la categorización misma destacándose en la realización de múltiples frentes. Por ejemplo, pueden proporcionar una gran capacidad de carga y capacidad de combate intimidantes. Un poco de cada cosa, digamos. O simplemente naves que puedan llevarnos de un punto a otro y no estén asociadas a ningún rol en especial. Aquí, en este punto, podemos citar a la Mustang de Consolidated Outland o la Aurora de RCI. También, por qué no, citar a la Merchantman. Nave que, aunque aún no tenemos y no podemos disfrutar en el verso, sabemos que será una nave dedicada a la compra y venta de materiales con una serie de tiendas internas dedicadas para ello. Lo que nos dará capacidad de carga y, dado su tamaño, poder de realizar largos viajes por el verso. Además, podemos traer a colación a la Andromeda de RCI. Esta nave nos dejará hacer largos saltos, además de darnos algo de capacidad de carga y un poder de fuego importante. Y hablando de poder de fuego importante, también podemos citar en esta categoría, una nave casi multiuso, se podría decir, como la Freelancer Miss. Esta nave nos llevará donde querramos ir, nos ofrecerá un poder de fuego increíble, además de tener un pequeño espacio para transportar alguna carga. Y si a transporte nos referimos, una nave que puede en el rol de multiuso es la Valkyria de Anvil. Esta nave puede llevar tropas sumado al traslado de vehículos con un apoyo de un armamento decente. Por último, no podemos no nombrar a la Vanguard Oplita. Esta nave, además de hacer el traslado de tropas para el apoyo constante hacia las tropas de tierra, nos aportará un poder de fuego considerable. Bueno, citizens, quizás algunas naves nos hayan quedado fuera de este video, pero he intentado sintetizar lo más posible para no extenderme, porque como verán, es un video que va más allá de la duración normal que solemos utilizar. Así que si tu nave favorita ha quedado fuera del video, pedimos disculpas. Por lo que si te ha servido este video, te ha gustado, no olvides darnos like, si no estás suscripto puedes suscribirte, pueden seguirnos en nuestras redes de Twitch, Facebook, Twitter e Instagram, y como decimos siempre, citizens. Si llegaron hasta acá, muchas gracias, disfruten la vida y huelen seguro.